¿Qué es el Beniu? El Beniu es un punto de encuentro entre empresas, personas de diferentes sectores y eventos como estos son indispensables para poder conocer las novedades, las actualizaciones, estar todos conectados y potenciar todos los sectores. La sostenibilidad es un pilar fundamental en nuestra empresa. De hecho, nos dedicamos al reciclaje y al tratamiento de residuos, centrados en residuos electrónicos, por lo tanto, es nuestro pilar y vemos que sostenibilidad, economía circular son los pilares que tenemos que seguir para que las empresas sigan el buen camino. La nueva economía presenta muchos retos, sobre todo nosotros vemos en el tema de residuos. Cada vez hay más crecimiento, hay más generación y tenemos que ver maneras de tratarlo, potenciar economías circulares en todos los sectores y ver cómo podemos minimizar el impacto de todas las empresas. El Perú lento de la Universidad de Cali El Perú es un par de los sectores de la Universidad. Cautamente el Perú lento de las empresas Y, ¿no, la 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 la? El Perú es un par de los sectores de la Universidad de Cali